Bienvenidos mi gente desde todas las plataformas donde están conectados, saludos a mi gente de TikTok, YouTube, Facebook, el día de hoy una vez más vamos a estar regalando calendarios y usted puede participar para ganarse uno de los calendarios que vamos a regalar el día de hoy totalmente gratis el envío a donde se encuentre dentro de los Estados Unidos, lo único que tiene que hacer durante la transmisión del programa es compartir el video y ponerme en los comentarios que ya lo compartió, de esa manera usted me va a echar la mano a llegar a más personas con esta información que a mucha gente le sirve, ¿verdad? Estar conociendo lo que son sus derechos como inmigrantes, también si me están viendo de alguna de mis plataformas desde donde me estén viendo no se me vayan sin suscribirse, suscríbase y si se puede activa la campanita de notificaciones para que no se les pase cuando traigo estos videos en vivo, en vivo dándoles información muchas veces noticias de ultima ahora también lo hacemos de esta manera, bueno pues vamos a darle inicio a este tema, es importante, no se ve muy seguido esto de que las personas que tienen su residencia de dos años no quiten las condiciones o no apliquen para remover las condiciones a tiempo, pero de repente se da cuando la persona ya se le venció el estatus como residente permanente de dos años, es ahí cuando empiezan los problemas y muchas veces no saben que existe una manera de solicitar esa remoción de condiciones tardías. ¿Por qué existe un residente condicional? Un residente condicional se da cuando la residencia se obtiene a través de un matrimonio que tiene menos de dos años el matrimonio y esto se hizo como parte de lo que fue el cambio migratorio, la reforma migratoria del 86 para prevenir matrimonios fraudulentos, estaba viendo ya el departamento de inmigración que existían muchos matrimonios fraudulentos y pues ellos empezaron a pensar cómo podemos hacer para reducir esos matrimonios fraudulentos, consideraron que limitar los derechos o las opciones de las personas que arreglan a través de matrimonio cuando al momento de que arreglan tienen menos de dos años, limitarle sus opciones iba a ser una buena manera de comprobar que el matrimonio seguía aún más allá de los dos años y que era un matrimonio de buena fe. Así se creó lo que era la residencia o lo que es la residencia condicional y al mismo tiempo se impuso la obligación de remover las condiciones al segundo aniversario de la residencia. Ahora, ¿qué es lo que le pide el departamento de inmigración? Que usted meta una solicitud conjunta de remoción de condiciones 90 días antes de que se le venzan, se le vence el estatus. O sea, si se le va a vencer en diciembre la residencia de los dos años, tiene que solicitar dentro de los 90 días antes de su vencimiento la remoción de condiciones. Puede hacer una remoción conjunta o si ya no se encuentra con su pareja, puede hacer una remoción sin su pareja a través de una de las excepciones. No la vamos a explicar aquí porque ya hice un video al respecto. Ahorita se los voy a enlazar al final. Si me están viendo por YouTube, se los voy a enlazar al final de ese video. Pero hay manera de hacerlo. Ahora, muchas cosas pasan por las cuales las personas a veces no meten su aplicación a tiempo y se quedan sin residencia, se quedan sin la posibilidad de renovar. Ahora, esto es más que una renovación. Esta es una remoción porque si usted no solicita la remoción, no nada más se queda con una tarjeta expirada, se queda sin residencia permanente. Ahora, el Departamento de Inmigración indica que no importa que usted esté haciendo la remoción tardía, debe de enviar su solicitud para tratar de salvar su residencia permanente, para tratar de salvarla y que no la vaya a perder simplemente porque no solicitó su remoción de condiciones a tiempo. Ahora, tiene que estar dentro de una de las excusas que le da el Departamento de Inmigración para solicitar la remoción de condiciones. Una de esas excusas, por ejemplo, es que haya habido una hospitalización por parte del inmigrante y por parte de algún familiar cercano. Alguna enfermedad de largo plazo, lo del COVID puede ser una buena manera, una buena excusa si es que la familia entera se vio afectada de COVID. Eso puede ser una buena excusa. La muerte de algún familiar, estar lidiando con un familiar, la muerte de un familiar cercano también. Problemas legales o financieros que haya tenido el aplicante por los cuales no haya a tiempo enviado su solicitud de remoción de condiciones. Haber retenido una emergencia seria familiar, un compromiso de trabajo serio, algún familiar en las Fuerzas Armadas y que haya habido por ahí algún tipo de impedimento o que estaba cuidando a alguien que le impedía. A lo mejor se le enfermó su mamá y usted se tuvo que hacer cargo de ella ya en los últimos meses de su vida o a lo mejor se tuvo que hacer cargo de ella porque le dio el COVID muy fuerte y se le pasó la fecha en que tenía que meter su solicitud de remoción de condiciones. Así que eso es lo que algunas de las excusas que se pueden dar. Claro que estas excusas pueden haber a otras no son inclusivas. Puede haber otro tipo de excusas también válidas que el aplicante puede utilizar para justificar que no haya metido su residencia, su solicitud de remoción de condiciones de la residencia a tiempo. Ahora, si el Departamento de Inmigración al momento que usted manda su papelería excusa la tardanza, entonces le va a extender su estatus de residente durante el tiempo que tome la decisión en la remoción de condiciones. Pero si no acepta la excusa, su caso va a ser turnado a la Corte de Inmigración frente al juez de inmigración para que inicie procesos formales de deportación en su contra. Frente al juez de inmigración usted va a tener la oportunidad de presentar de nuevo su solicitud de remoción de condiciones y el juez puede aceptarla o puede una vez más rechazarla. Y usted también va a tener la oportunidad de volverse a ser residente frente al juez de inmigración si existe la posibilidad o buscar otras alternativas, otros remedios migratorios para evitar la deportación. Así que hay opciones. Lo peor que puede hacer es no hacer nada. Si es que ya se le pasaron los dos años y no removió condiciones, lo mejor que puede hacer es ponerse en manos de un buen abogado de inmigración que sepa analizar todo el caso y le diga, bueno, podemos darle por este lado, podemos darle por este lado. Si no funciona este lado, bueno, pues nos vamos a ir por esta otra vía. El caso es de que no te quedes sin papeles. Eso es lo que un abogado, un buen abogado de inmigración le diría. Así que ahí está. Si no ha removido las condiciones de su residencia y ya se le vencieron, esto es lo que tiene que hacer. Y yo le voy a recomendar, como siempre lo hago, no hacerlo solo, no hacerlo de la mano de un llenapapeles o de un notario que a lo mejor saben llenar papeles, pero no conocen la ley ni los argumentos legales a favor de la persona. Yo le recomendaría, si ya está en esta situación, ponerse en manos de un buen abogado de inmigración. También les voy a compartir la información sobre la gente que me está pidiendo de la Casa de Huespedes en Ciudad Juárez. Si va a salir a su cita en Ciudad Juárez, le voy a recomendar la Casa de Huespedes en Nuevo Amanecer. Está saliendo el número en pantalla, también los puede encontrar en Facebook. Búsquenlos como Casa de Huespedes en Nuevo Amanecer. Ellos le pueden ayudar completamente cuando usted llegue a Ciudad Juárez. Pero haga su reservación desde antes porque se les llena rápido la casa. Así que no se vaya con los ojos cerrados, no se vaya con alguien que ni conoce nada más porque se va a ahorrar un cinco o dos cincos. No haga eso. Si vieran las historias muchas veces que nos cuentan ahí a la Casa de Huespedes de gente que llega con lugares que ni siquiera conocen y los dejan abandonados ahí, muchas veces los dejan hasta encerrados en las casas. Hay que tener cuidado a dónde se llega cuando van a Ciudad Juárez. Hay que ir con alguien confiable, con alguien seguro. Yo misma les estoy recomendando la Casa de Huespedes. Ahí es donde llegan nuestros clientes del despacho, pero también están abiertos para otras personas del público en general que quieran asistir ahí con ellos. Así que llámenles, díganles que la abogada Erika Jurado los recomendó. Bueno, mi gente, hasta aquí la vamos a dejar. Muchas gracias por estar al pendiente. Nos vemos si Dios quiere el día de el miércoles con nuevo video de Hablando de Inmigración. Que Diosito me lo dé. Gracias por ver el video.